Música Amigos del evento nos encontramos aquí en el municipio de Garzón más exactamente pues a la entrada de la vereda Monserrate donde un deporte nuevo se va a practicar aquí en el municipio de Garzón me encuentro con uno de sus directores, Jason Cano bueno Jason bienvenido al canal 4 Bueno si buenas tardes nos encontramos aquí en el decoladero de Monserrate nos encontramos con todos los parapentistas y vamos a subir hacia el decoladero de arriba de Monserrate que nos den las condiciones, las condiciones climatológicas para poder hacer un excelente vuelo Bueno pues vamos a ver que nos espera en este excelente vuelo Música Bueno amigos del evento ya estamos aquí en la vereda Monserrate pues es un gran recorrido que pueden hacer también turístico aquí en el municipio de Garzón Jason coméntenos a ver cómo se desarrolla este deporte del parapentismo Bueno si nos encontramos en el voladero de Monserrate con el club de parapentistas como lo pueden observar y entonces se va a verificar que vamos a hablar a 1194 pies sobre el nivel del mar y vamos a verificar ahorita los pasos que se deben hacer siempre se tiene que tener en cuenta que uno nunca debe decolar con viento de cola siempre viento enfrenteado, viento enfrenteado no máximo a 20 kilómetros por hora Edinson Ordoñez del municipio de Piterito pues quien nos va a explicar los pasos para poder hacer de forma segura este vuelo Edinson bienvenido Mucho gusto, muchas gracias En primera medida que debemos hacer Mirar las condiciones de viento por ejemplo ahí como está ahí, ahí se puede salir esperar a que el viento sea seguro, mirar el lugar así como aquí que si se puede salir luego mirar los equipos que sean seguros también que estén en buenas condiciones ya de paso salimos a volar Bueno explíquenos que es lo que podemos ver aquí al fondo Esto es una marca Paratec, el es la línea Paratec, el es un Pebi 5 Pebi 5 es, viene de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, este ya es el 5 este es el último nivel en su marca que hay Bandas A, mira con bandas A salimos bandas B, C y B, frenos Aquí tenemos la silla, tiene sus pierneras, pierneras, separadores, paracaídas Vamos a colocar la silla, que no vaya a quedar sin las pierneras porque te puedes salir te pasas de la silla y queda el parapente volando solo B, libres, libres, ahí se puede salir a volar porque nos encaja en el riedo y aquí nos enganchamos Bueno aquí tenemos el pasajero, mirar el pasajero siempre enganchamos de acá verificar que nos haya quedado correctamente Aquí voy a hacer un despegue sin mucha carrera porque como hay bastante viento entonces no hay necesidad de correr tanto, ahí voy a salir invertido El copiloto no hay necesidad de tanta experiencia, siempre el que lo manejo soy yo él lo único que debe hacer es ayudarme con los pasitos aquí o con la carrera eso es lo que yo ahora se lo explico yo le digo aquí salimos suave o salimos rápido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay cuerda también no hay cuerda no hay cuerda estamos esperando que haga más bien para ver si podemos hacer ladera acá ladera dinámica o mirar a ver si de pronto una térmica nos puede salir a ver si nos montamos en la térmica ¿de qué lugar viene? yo soy de Caquetá tengo de provincia Caquetá ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Alarga el paso! ¡Alarga el paso! ¡Duro, duro! ¡Sí, sí, hágale! ¡Alarga el paso! Bueno, después de tantos vuelos que se hicieron aquí en el municipio de Garzón, nos encontramos porque hoy es el día en el que yo voy a volar. El parapente. Vamos a ver cómo nos va. La seguridad que tiene este deporte extremo es que antes de salir, por favor, hay que verificar bien el equipo en el cual se va a volar. ¿Y qué verificamos? Vamos a ver que esté bien. Verificar las deltas, verificar las pierneras y la pechera. Mira, cuando estemos en el aire, te sientas. Tú mismo te coges de aquí y te sientas, yo te ayudo a saltar. Es espectacular la panoramia que tenemos a esta hora en el municipio de Garzón. Es la persona encargada y responsable de que todo sea un excelente vuelo. El señor Eiter, quien va a estar aquí en el municipio de Garzón, dándoles a conocer este deporte extremo en Eiter. ¿Cuántos años en el parapetismo? Vivo como 5 años practicando este deporte muy sano y recreativo. Al momento de poder volar, la experiencia que debe tener un piloto, igual el copiloto, ¿cuál es? Es la responsabilidad del pasajero, o sea, como proteger la seguridad del pasajero y ver que las cosas se den, que estén buenas las cosas del clima y todo para poder disfrutar un vuelo. ¿Qué es lo maravilloso de ese deporte? Conocer la experiencia, la altura, el viento, la brisa, te olvidas de todo lo que... te olvidas de todas las cosas. Bueno, es un deporte realmente extremo. Viva la experiencia. En las que aterrizamos, Don Eiter, la invitación final para todos los televidentes y las personas que quieran practicar este deporte. Que desean volar aquí, el contacto es, anotan mi número, por ahí ya les estará llegando su número y desean volar y... y vamos a estar aquí todos los fines de semana o todos los días aquí en Garzón. Muy excelente vuelo, excelentes condiciones, aterrizamos, estamos vivos, lo mejor y sano. Realmente fue o es un excelente vuelo y la invitación es cordial para que ustedes vivan esta aventura y realmente es una gran adrenalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!